En el Salón Auditorio Hernando Bertoni de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Lorenzo, se llevó a cabo la clausura del curso de capacitación sobre el manejo de caprinos, con el objetivo de extender los conocimientos acerca de la importancia de la cría de cabras como rubro alternativo de consumo y de renta. Los grandes temas generales que abordaron los siete instructores fueron nutrición, sanidad, manejo y mejoramiento genérico. Por su parte, el director del curso, doctor José María Espínola, admitió que fue una sorpresa para los organizadores la cantidad de participantes y el dinamismo del curso gracias al método de apoyo de preguntas y respuestas. Es un curso de cabra, sobre el manejo de cabra, dentro del manejo entraba también la parte de instalación, raza, genética, enfermedades, alimentación. O sea, un curso completo sobre caprinos, producción de cabra. Fue una sorpresa para nosotros organizadores mismos, la cantidad de participantes y el entusiasmo que siguen prestando los participantes. Mucho interés en el área.